Ay, son las nueve con once minutos de la mañana. Hoy arrancamos esta segunda hora de programa, un poquitillo tarde, pero súper contentos de verdad, porque estos libros que yo tengo aquí pueden irse a la casa de uno o de una de esos fieles seguidores nuestros de Aprendo en Casa. ¿Por qué? Porque tienen que comentar en nuestra transmisión del Facebook y además compartirla. Díganle a la mamá, al papá, al hermano más grande que compartan esta transmisión de Facebook Live para que queden participando. Hoy es el tercer día en el que estamos obsequiando un paquete con tres libros de los cuentos de mi tía Panchita para que los puedan compartir en familia. Ahora que tenemos más tiempo libre, que no hay clases virtuales ni clases presenciales, pero que podemos aprender divirtiéndonos, por supuesto. Y en este Aprendo en Casa, recuerden nuestro número de WhatsApp, 8751-1313. 8751-1313 es nuestro número de WhatsApp. Y Lady Muñoz, que es la docente del Ministerio de Educación Pública que nos acompaña, está haciendo otra cosa. ¿Qué estás haciendo? Hola, Sergio. Buenos días. Uy, tiene algo que yo odio. Odio. Santo Dios. Bueno, buenos días a todos los niños y las niñas. Bienvenidos a nuestro programa. De verdad, estamos súper complacidos de que estén ahí. Yo me imagino que deben haber algunos que están en pijama. Otros ya se bañaron. Otros se levantaron muy temprano. Otros todavía están durmiendo. Así que buenos días para todos. Qué lindo tenerlos ahí al otro lado de la pantalla y espero que disfruten mucho. Hoy vamos a hablar de algo muy importante ahora que estamos en casa. Y Sergio tiene toda la razón. Yo no sé qué es lo que no le gusta. Pero hoy vamos a hablar de alimentos saludables. Entonces, hoy vamos a recordarle a los niños y las niñas que ahora están en esta pausa del curso lectivo la importancia de los alimentos saludables. Y luego vamos a hacer algo muy sabroso que estoy segura que a todos los niños y las niñas allá en casa les encanta muchísimo. Pero bueno, Sergio. Te voy a contar un poco de todo lo que trajimos por aquí, Sergio. Mira, trajimos algunas frutas, algunos vegetales. Andamos en las ferias. ¿Vos has ido a la Feria del Agricultor? Pues hace unos 10 días fui a la Feria del Agricultor en Atenas para celebrar con ellos el Día del Agricultor. Excelente. ¿Vieron qué? ¿Viste qué bonito que es ir a la feria? A mí me encanta. Me parece bellísimo. Yo voy a la de Tibás. Saludo, por supuesto, a toda la gente de Tibás que participa de la feria. Yo siempre voy los sábados, bueno, en los sábados en Tibás y siempre voy muy temprano. Agarro el bus de 6, voy en bus y agarro el bus de 6 de la mañana. Suena como que si yo viviera quién sabe dónde, ¿verdad? Yo vivo en Tibás, pero la verdad es que por mi casa pasa cada hora el bus. Entonces tengo que agarrar el de las 6 para bajarme en el parque a las 6 y 15 y a las 6 y 20 yo estoy comprando ahí en la Feria. Y me gusta porque todo está muy fresco, todo está muy rico y hay menos gente. Y hay algo también muy importante, Sergio. Apoyamos a nuestros productores, a nuestros agricultores. Entonces ir a la feria es muy importante. Por eso hoy trajimos esta canasta que tenemos aquí, que está llena de aguacate, de cebolla, tiene frutas como bananos, papayas, tiene lechuga, tiene culantro, riquísimo. Entonces, ¿Adivina qué es lo que no me gusta? No sé, la lechuga. Ah, más, la lechuga es muy rica, la ensalada, hasta en una hamburguesa en la comería. ¿En qué será? No sé, santo Dios. ¿El culantro? Por supuesto. Jamás, jamás. ¿Verdad? ¿Y por qué no te gusta algo? Hasta le tengo miedo y de todo. Tuviste una mala experiencia. Eso a veces pasa. La única forma en la que yo podría consumir culantro es en lo que hice antes, frijoles molidos. Entonces, cocino el culantro en la olla con los frijoles y cuando los echo en el licuador o en el procesador, no importa que se vaya el culantro porque va a desaparecer. Ok. A veces eso también le sucede a los niños y las niñas, ¿verdad? Hay algunas cosas que la mamá utiliza para preparar alimentos o la persona que está en casa que prepara alimentos. Entonces, hay niños que no les gusta, pero a veces lo hacemos de mala forma, ¿verdad? A veces decimos, guácala, eso no me gusta. Y esa no es la forma correcta de hacerlo. Simplemente lo dejamos en una orillita del plato y ahí lo ponemos o decimos, no, gracias, mira, eso a mí no me agrada. Pero hoy yo espero que todos esos niños y esas niñas allá en casa, si estén súper apuntados a comer frutas, verduras, vegetales, muchísimo en casa, ahora que están allí, Sergio. Entonces, si gustas, vamos a ver. Hay algo que se me había olvidado y que es muy importante. Como estamos en casa y estamos viviendo esta situación país, también recordarles a los niños y las niñas que cuando vamos al supermercado o a la feria y regresamos, debemos lavar muy bien, ¿verdad? Ya sea los vegetales, las frutas que trajimos, lavarlas y ayudar a acomodarlas. ¿Por qué? Porque eso también es muy importante y hará la diferencia en este momento que como país estamos viviendo y que todos podemos cuidarnos. Entonces, invitadísimos a los niños y las niñas a ayudar. Cuando alguna persona adulta va al super, va a la feria y trae las cosas, también ayudarlas a limpiarlas, ¿verdad? Hay que preguntarle a la mamá o al papá porque hay algunas cosas que no se pueden lavar. Exacto. Digo, no se pueden lavar, no porque uno no las quiera lavar, sino porque si uno las lava, las echa a perder. Digo, si vas a la feria el sábado o el domingo y compraste algo y quieres que te dure hasta el jueves y lo lavaste, se va a echar a perder. Se va a dañar. Entonces, hay que preguntarle muy bien a la mamá cuáles cositas, sí, y cuáles otras hay que limpiarlas, no sé, como con alguna cosita. Entonces, todos los niños y niñas, invitadísimos, ¿verdad? A recordar que hay que buscar alimentos saludables. Sí. Ok, listo. ¿Seguimos? Dígame. Vamos a ver materiales para el próximo bloque que vamos a hacer algo delicioso. A mí me encanta. Ay, ok. Vamos a seguir cocinando aquí. Perfecto. A Sergio le gusta mucho cocinar y yo sé que en la casa hay muchos niños y niñas que también les encanta cocinar y ayudar. Vamos a ver la pantalla con materiales. Vamos a ver la pantalla con materiales. Con ingredientes. Exactamente, vean. Hoy vamos a hacer tortillas, niños y niñas. ¡Qué rico! Entonces, vamos a ocupar una taza de harina de maíz, agua, mantequilla, queso, natilla, frijolitos, si tienen por ahí, una tortita de huevos, si tienen por ahí. Todo eso lo vamos a ocupar. Ay, pero una taza es muy poquito. Bueno, podríamos poner más. Mejor multiplicamos. Tres tazas. Ok, listo. Vamos a ver. Dependiendo de la cantidad de chicos y chicas que sean en la casa. Eso sí, también, ¿verdad? Ahí yo puse esa cantidad, Sergio, porque, digamos, estamos hablando que somos poquitos. Sí. ¿Verdad? Pero, si son muchos en casa, pues es probable que la mamá, la tía, la abuelita o la persona que hace... De la taza pueden salir tres tortillas. Ok. Entonces, sí se ocupa más. Mi mamá cuenta que en la casa de ella eran muchos. Entonces, que mi abuelita se levantaba muy temprano y hacía así una torre de tortillas. De tortillas. Riquísimos, ¿verdad? Ok. Ok, genial. Pero, bueno, listo. Ok. Vamos al corte, Sergio, ¿te parece? Vamos a una pausa. Son las 9 con 19 minutos de la mañana. Yo le agradezco. Ay, me voy a tomar una selfie con Lady porque Lady sí está participando. Me voy a levantar, chicos. Este... Porque Lady viene de blanco, también, como yo. Y ella está participando de esa campaña. Aquí nos tomamos la otra vez para salir más sonrientes y dejar de hablar yo. Así. Para tomarnos las fotos y subirlas a las redes sociales con el hashtag que dice Freno la Ola. Hashtag Freno la Ola. Y esta es parte de la campaña de hoy miércoles 26 de mayo que iniciará a las 12 de mediodía. en donde todo el mundo se suma al Pacto Nacional Frenar la Ola. Ojalá que ustedes también en casa lo hagan. Hacemos la pausa. Vea ya. Ella está vestida de blanco. Gracias, de verdad, por mandarnos las fotos. Vamos a la pausa y ya casi volvemos. Seamos hoy buenos amigos. Quédate en casa esta vez. Seamos hoy buenos vecinos. Quédate en casa esta vez. En nuestro vecino, Julio, es enfermero del pueblo y recientemente contrabo COVID. Por eso decimos crear la polea para ayudarlo un poco, porque él siempre ha estado aquí por nosotros. Este jueves 27 de mayo a las 9 de la noche y el domingo 30 de mayo a las 11 de la mañana, nuestros cineastas nos cuentan historias sucedidas en estos tiempos del COVID. Cuando me enteré que estaba embarazada, ya había empezado la pandemia. Roberto tiene 84 años. Vive en un hogar de ancianos en línea. He pensado mucho en él durante la pandemia. En Cine en Cortos. Aquí en 13. Costa Rica Televisión. Hay un lugar donde el tiempo se detuvo. Donde los éxitos de la música en español nunca pasan de moda. Y donde los grandes intérpretes de los 70s, 80s y 90s nunca envejecen. Musicales del 13. Tu programa con los clásicos de siempre, pero ahora con nueva imagen. Los sábados a las 9 de la noche. Solo por 13. Costa Rica Televisión. ¿Te pediste a la almohada? No. ¿El deseo de la orquesta? No, no. Pero vos ibas a pedir que venga una orquesta judía a tocar al living. Bueno, no me acordé. Ah. Tocás, tocás. Habana Aguila primero. Bueno, ok. Bueno, vamos. En conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. UNED presenta Camino Inesperado. Un documental dedicado a la sensibilidad humana y a la esperanza. Mientras estaba embarazada, nunca supe que él era así. Lo que yo sospecho en aquel momento fue el lenguaje. Él todo lo hacía como por gestos. Pero creíamos que era por la normal, ¿verdad? De un bebé de 2 a 3 años. Miércoles 26 de mayo, 9 y 30 de la noche. Con repetición, sábado 29 de mayo, 4 y 30 de la tarde. Por 13. Costa Rica Televisión. Voy a poner el teléfono por aquí para no tener que tocarlo mucho porque ya me lavé las manos. Y entonces están llegando muchos mensajes de muchos chicos. Ya, ahora sí, vean. Buenos días, felicidades por tan excelente programa y plan para los niños. Pregunto, ¿hay una dinámica para ganar los cuentos de tía? ¿O dónde se pueden comprar? Atentamente, Javi. Tienen que compartir esta transmisión ya mismo. Compartan la transmisión. Díganle a la mamá. Se van para el Facebook de Café Nacional. Comparten la transmisión y nos comentan algo. Entre la gente que ha comentado, vamos a estar sorteando entonces ese paquete con 3 libros de cuentos de mi tía Panchita. Esa es la dinámica. Buenos días, saludos cordiales para Sergio y para la niña Lady. Que Dios les bendiga mucho. Un abrazo. Muy buenos días. Saludos cordiales para todos. O sea, todo el personal de Café Nacional. Yo, Melanie, nunca me lo pierdo. Aquí estoy con mi princesa Valentina Villegas. Saludos para Deiler Chávez. Ojo, ojo, ojo. Sergio, el culantro es muy bueno para los bichillos. Ah, eso era lo que me estaba diciendo Alejandra. Sergio, el culantro es muy bueno para los bichillos del estómago, para los parásitos, para la anemia y la cuculmeca. Voy a comprar cuculmeca, entonces, porque me niego todavía. No, no, no. Este, dice Valentina Salazar, un saludo para ella, de Materno de Bellavista. Julián Zamora, que también está aquí con nosotros. Kimberly, que también está y no se va. Saludo, por favor, a Viga Iren, paraíso de Cartago. Buenos días, Mariana Cerdas Sequeira, de Guadalupe. Saludos para Saúl Andrés y Julián, vestido de Tío Conejo. Actividad del Día del Libro. Esperamos ser los ganadores de ese hermoso premio. Seguro, ahorita pasamos la foto. Gracias. Y ahora sí, ya. Bueno, antes de empezar, antes de empezar a cocinar, Sergio, te voy a invitar a ver un video de Pluck. Ay, ok, nuestro amigo Pluck. Nuestro amigo Pluck antes nos va a dar algunos consejos y nos va a contar algo de esto que vamos a hacer. Ok. Hoy en este nuestro programa de Liz Tortillas. Vamos con Pluck. Tortidelis. Hola, soy Pluck. Hoy presentamos Tortillas. Tres, dos, uno. Se acabó el tiempo. Voy a buscarte, Dino. ¿Dónde están, Dino? No está por acá. Ay, Dino, fuiste vos. Ay, es mi estómago. Ay, tengo hambre. Unos frijolitos. Tortillas. Ay, Pluck piensa. Papá. Papá, papá. Hagamos Tortillas. Hay que lavarse las manos. Aquí está Dino, papá. Hay que echarle agua a la masa. Y ahora, hagamos bolitas. Todos quedaron de diferente tamaño, papá. Polita. Pola, pola, polota. Polita. Pola, polota. Pola, 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 pola. Ahora hay que estriparla. ¡Qué rica! Tortilla pequeña. Poliana. 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 Tortilla grande. Para Dino, para Pluck, para papá. Ahora sí. A comer Adiós Provecho Pluk 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 Bien regresamos Muchísimas gracias de verdad a todos los chicos que se conectan con nosotros a través de la línea de WhatsApp 8751-1313 8751-1313 que a veces nos ponen mensajitos en el Facebook de manera directa y preguntándonos cuál es el número de WhatsApp 8751-1313 ¿Viste el vídeo de Pluk? Pues Pluk es un muy buen amigo nuestro que ha venido varias veces y él hace tortillas O hizo tortillas con su familia y es lo que vamos a hacer entonces Sergio nos va a ayudar Aquí tenemos harina de maíz y tenemos agua entonces Sergio nos va a ayudar a hacer la mezcla porque eso es muy importante Manos muy lavadas como las de Pluk Aquí tenemos una taza de harina y aquí vamos a medir entonces también fue esta taza Todas las tazas son iguales si son una taza por supuesto verdad Entonces vamos a agregarle una taza de agua verdad no desperdicien el agua recuerden que hay que Ahorrar entonces acomodamos aquí a veces la gente piensa Ay me quedó muy aguado me quedó como una sopa y no La harina de maíz absorberá el líquido solo hay que tratarla con cuidado Con cuidado con cuidado para ir obteniendo nuestra masa Darle chance que ella absorba el líquido para obtener una masa bien firme y que se vaya a separar De los bordes Exacto Vea y ya nos va quedando vea niños y niñas me imagino que en casa también están haciendo Van a ver nos van a quedar deliciosas estas tortillas de hoy que vamos a preparar Que sirven para desayunar a esta hora es como para desayunar verdad Para merendar ya Como una merienda Bueno y los que se acaban de levantar Sergio que andan por ahí en pijama Se levantaron tarde Ay deben andar algunos en pijama y en medias sentados en el sillón Mira yo soy como experto Miren que bien En tortillas Incluso voy a hacer esto la mamá es la que les tiene que ayudar a ustedes en esta parte O si tienen un recipiente más grande por supuesto verdad Voy a sacarla y voy a levantarla chicos Vengo para arriba Y aquí ven yo voy a esperar a que lleguen allá llegaron ahí Y entonces yo hago así Es que yo he ido muchas veces a la feria de la tortilla palmeada al aire en Corralillo de Nicoya Eso le iba a decir eso Y entonces le he agarrado muchos tips a las señoras más tradicionales de Nicoya De todos sus secretos y de cómo hacen ellas las tortillas palmeadas al aire Y entonces obtenemos nuestra masa Ya tenemos nuestra masa niños y niñas Como cuántas tortillas quieres que hagamos No sé primero podríamos hacer unas bolitas Sergio Una bolita grande, una bolita pequeña y una mediana Vamos a hacer así Ah ok porque en la casa todos son diferentes y comen diferente Exacto Entonces esta va a ser una de este tamaño Ok, vamos a ponerla aquí Vamos a ver Esta se llama Se llama Emily Y ahora viene Valentina Valentina es más grande Vamos a ver Entonces aquí estamos viendo niños y niñas que podemos también jugar con este alimento de forma correcta ¿Verdad? No es que vamos a tirarla para arriba y vamos a hacer lo que eras No, vamos a jugar de forma correcta pero podemos hacer bolitas de diferentes tamaños Valentina es más grande Ah, ven ¿Verdad? Y ahora viene Jesús Entonces vamos a ponerlo así En orden Así, en orden para que los niños lo vean Ahí tenemos una grande, una mediana y Sergio está haciendo una Este es Jesús, Jesús es más chiquitillo Y una pequeña ¿Verdad? ¿Cuántas tenemos? Vamos a contar niños y niñas Uno, dos y tres Entonces vamos a hacer a Stephanie Ok Esta es Stephanie Y vamos a ver Stephanie ¿Es igual a quién? Vamos a ver Stephanie Vamos a ver a quién es igual ¿Cómo a quién se parece Stephanie? A Jesús, no A Valentina Vamos a ver, que los niños nos ayuden Ah, no, esta era Valentina Esta era Valentina Esta no me acuerdo cómo se llamaba pero esta es Jesús Ajá, esa es Stephanie Y esta era Stephanie Ajá Stephanie se parece más a él, ¿verdad? A ella Sí, ¿ves? Ajá Podemos hacer algunas que son iguales Ajá Vamos a ver ahora Y ahora ya nos queda una más Nos queda una más Vamos a ver esa Es como la mamá Ah, como la mamá Sí, vean Esta es la mamá El papá Son dos hijos Y uno chiquitillo Que es muy chiquitillo Muy bien Entonces niños y niñas Vean, tenemos Y vamos a contar cuántas bolitas tenemos Tenemos una, dos, tres, cuatro Y cinco Cinco para que nos peguemos un brinco Exactamente Entonces ahora sí Vamos a hacer nuestras tortillas ¿Usted me presta una toallita? Sí, claro Por gusto Me asucía un poco las manos Entonces para Voy a contarles a los niños algo también Que es muy importante Que hoy vamos a hacer No solo Usualmente solo hacemos tortillas redondas Ajá ¿Verdad? Siempre hemos hecho tortillas redondas Pero hoy vamos a invitar A los niños y niñas que están en casa Que si tienen moldes Que si tienen moldes que se usan para hacer galletas Para hacer emparedados También los podemos utilizar Y podemos hacer tortillas con formas Que es una manera diferente De hacer la tortilla Y también para comérnosla Y disfrutarla Claro Entonces invitamos A todos las El equipo familiar De los niños y las niñas Que si tienen moldecitos Y quieren sorprender a los niños y las niñas Podemos hacer tortillas con figuras Y pueden ser de diferente manera Hacerlas de diferente manera Nosotros hoy tenemos por ejemplo Estos cositos Yo no sé si se llama esto tortilleros ¿Se llaman tortilleros? Sí, se llaman tortilleros Ok A los que se les pone un plástico Una bolsita ¿Verdad? Algunos son de madera Otros son de metal Son de metal Los venden en los mercados ¿Verdad? Exactamente Sirven para patacones Y para muchas otras cosas Pero también se pueden hacer Directamente en la tablita Pero esta no porque tiene textura Pero en tablita En plato A la mano Y lo que hacen es que ponen también Una bolsita O un plástico Y la pueden hacer ahí Hacemos Y una vez Listo, vamos Bueno, vamos a hacer entonces A Stephanie Que estaba por aquí La colocamos Ay, mira La puse al revés Está puesta al revés Es así Ok, muy bien Porque entonces La colocamos en el centro Y nos venimos para acá La aplastamos Un poquitillo Y luego nada más Nos fijamos Ay, quedó muy gordilla Entonces Vamos a hacerla más Delgada Delgada Y le damos un segundo Y ya quedó Esta la dejamos redonda O le damos alguna forma No, esta la vamos a dejar redonda Y vemos que tiene un grosor ¿Verdad? Está gruesita Entonces muy bien Ya tenemos la primera tortilla Esta es como las de queso Ay, qué bueno ¿Verdad? ¿No le vamos a poner aceite? Yo traje mantequilla No traje aceite No le ponemos Bueno, no le vamos a poner Esperemos Con que la plancha Esté bien caliente Exactamente Ok Perfecto Vamos a hacer otra Sergio Otra Pero esa otra que vamos a hacer Vamos a hacerla de formas Ok Como tenemos niños en casa Sacamos la de dinosaurio Un dinosaurio Ok Yo nunca he probado una tortilla de dinosaurio Vamos a ver Si nos sale De dinosaurio Ok La acomodamos un poquitito más hacia adentro Vamos a ver Para que tal vez el grosor sea un poco más delgado Exactamente Porque también podemos Aquí Si cabe Si, si cabe Genial Podemos hacer Vamos a ver niños y niñas En casa Adelante Ay, que no se les salga la cola Ajá Exactamente Y va a la plancha Con mucho cuidado Miren Una tortilla de dinosaurio Y lo que vamos a hacer Es que esta La vamos a aprovechar Exacto Para que sea Con la forma Ajá Pero en silueta Muy bien Muy bien Exactamente Niños y niñas Entonces ahí tenemos Unas que son Una de dinosaurio Otra que es redonda Que su grosor Es grueso ¿Verdad? Podríamos hacer una delgadita Sergio Ok Para que tal ya Entonces vamos a hacerla Con esta otra de metal Vamos a hacerla con esta Y pongámosla aquí Que aquí tengo más fuerza Yo aquí le puse unas bolsitas Ah, están separadas Sí Vamos a colocarla aquí Le ponemos la bolsita acá Yo sé que allá en casa Deben haber muchas abuelitas Diciendo Ay, estos Ay, ves Estos muchachos Que no saben hacer tortillas Así Bueno Ahí después nos van a enseñar Me pasé de fuerza Pero miren Esta quedó Delgada Ajá Esta tiene un grosor Vamos a ver Niños y niñas en casa Tiene un grosor Diferente Si observa Entonces A través de este juego Sergio De preparar tortillas También estamos aprendiendo Y estamos repasando Con los niños y las niñas Que están en casa Diferentes contenidos Que son importantes De aprender Ya vimos Grande, pequeño, mediano Ya contamos Y ahora estamos haciendo Tortillas de diferentes grosores Exacto Ok Vamos a poner este Porque es que partido Me da la sensación De que se me Se me mete Dentro de la tortilla Ok Entonces mejor así Este Chiquitito Ese pequeñito Quizás nos pueda servir Para hacer una forma Vamos a ver Vamos a ver Ay, vea Que linda esta Ay, vea Esa nos quedó pequeña Ay, es el niñito Cuando uno dice Que come una mandarina Y sale un cajito Chiquitito Vean, lo voy a poner por acá Vean, la es chiquitita Vean que hermosa Y esa No le ponemos forma No, verdad Porque son muy grandes Las formas Sí, están más Sí, están más grandes Bueno, y es que no Ya no se puede hacer Más delgadita Vamos a ver No Ay, pero vea Qué linda se ve esa Se ve bellísima Vamos a echarla A nuestra plancha Y esta yo creo que Ya casi le vamos a dar la vuelta Ya le va a dar vuelta Aquí está la Para dar vuelta Solo nos queda una ¿Verdad, Sergio? Solo nos queda una Exactamente Esa me Que podría ser al aire Ah, eso te iba a preguntar Que si sabías Palmeada al aire Vamos a ver Si podemos hacer Palmeada al aire Y las señoras Y las señoras Mira, Faul Las señoras mayores Que me encanta verlas Y me imagino Que ahí deben estar Viéndonos Algunas abuelitas En Nicoya Saludos para ellas Que son súper artistas Y que han ido enseñando Este legado De hacer tortillas A sus nietitos Yo les voy a contar A los chicos Para que les digan A las mamás Por ejemplo Cuando las mamás Les ayuden a hacer tortillas Y entonces Ustedes ven estas Por ejemplo Nosotros obviamente Hicimos la masa Y esperamos mucho tiempo Antes de empezar A hacerlas ¿Verdad? Entonces ustedes Le dicen a la mamá Ay, vea Se está quebrando Ahí en la orillita Eso significa Que faltó agua Le faltó agua Sí, eso le faltó agua Ve qué detalle Uno le puede echar A la masa Antes de formar La tortilla Una vez que está formada Ya no Ajá No, ya no se puede Ya eso es más difícil Exactamente Entonces ustedes le dicen Ay, ve Sergio dijo Que le faltó agua Bueno, mire Ahí estamos Aquí estamos Vámonos Ve qué artista Ustedes qué creen Ahí es Arepa Ajá Arepa colombiana O arepa venezolana Exactamente Ahí estamos Utilizando nuestras manos Niños y niñas Vea qué interesante Ustedes Ustedes vieron Que yo me puse Agua en los dedos Sí ¿Verdad? Ven que esta no tiene Esos plieguesitos Exacto Exactamente Ah, palmeada aquí Ah, palmeada así Ok Voy a hacerla así, chicos Ah, no importa Ahí Ajá Y acá Y entonces vamos Porque empezamos a palmear Mira, así se ve Qué artista Este Sergio es una belleza Yo le dije a Leidy Y me imagino Que deben haber en casa Un montón de niños y niñas Y les voy a decir Esta también No quedó con la forma Porque en esto se usaba Hoja de plátano Exacto No se usaba antes Plástico ¿Verdad? Y entonces en la hoja Las abuelitas Hacían así Le daban vuelta 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 A la tortilla Ok Vamos a ver nuestro dinosaurio Bueno, invitamos a los niños Ellos y las niñas que están en casa Que están haciendo tortillas Que nos manden una foto ¿Verdad? Ay, sí Porfis Que nos manden una foto De cómo están haciendo ellos Las tortillas en casa Opa Está calientillo Como tiene un hueco Como es una tortilla diferente Ajá Este dinosaurio quedó de lo más lindo ¿Ves? Qué belleza Ok Ahí estamos Ok Vamos a revisar rápidamente Más mensajes en el WhatsApp Exactamente Porque ya casi sacamos Las este Tortillas Las tortillas Y entonces en el WhatsApp dicen Hola, soy Casey J.D. Aquí estoy No me voy Saludos a la niña Fran Y mis compañeritos De la escuela 15 de agosto Y Menangulo También se une a la campaña Con prenda blanca Saludos para Eduardo Villegas De Valentina Villegas Este Por favor saludar a Aleska de Blanco Por la campaña Buenos días Santiago Arias Benavides De la escuela León Cortés Castro También dice Buenos días aquí viendo el programa Comiendo Sandía Soy Bayron Excelente De Materno Escuela La Sabana Mía González Presente del Jardín de Niños Manuel Ortuño Yo también participo A detener la ola Y me visto de blanco Dicen Aquí estoy No me voy Eleonor Montiel Saluden a Juan Pablo Marcela Marcela Y Jimena Desde Cariari De Guapiles Sara Jarkin Saludos a Sara Que siempre está conectada Con nosotros Presente y no se va Dice Y que le manden saludos A la niña Cimia A los alumnos De Materno 2 De la escuela La Pitaya En Cartago Y Christopher Caleb De Materno De la escuela De Sabana De Tarrazú A mi me gusta Ayudarle a mi mamá Y mi abuelita A hacer tortillas Y Caleb Nos mandó una foto Un día de estos Ahí yo lo vi No lo conocía Hay un chiquito Haciendo tortillas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ese chiquito Haciendo tortillas A ver Seguro de Guanacaste Vean Vean En video Ajá Es Spiderman Es Spiderman Haciendo Ven que es Spiderman Que artista Muy campeón Haciendo tortillas Exactamente Ok Ay ¿Qué hacemos? Nos vamos a un corte Vamos a un corte Cuando regresamos Vamos a seguir Aprendiendo un poco más Acerca de la importancia De los alimentos Y hoy con tortillas ¿Verdad? Perfecto Vamos a la pausa Ya que así volvemos Pasame plato Para sacar Pequeño o grande Grande mejor Seamos hoy buenos amigos Quédate en casa esta vez Seamos hoy buenos vecinos Quédate en casa esta vez En conmemoración del Día Nacional de la Persona Discapacitada Presentamos este sábado 29 de mayo En nuestro espacio Documentales UNED Yo como vos Ser una persona con discapacidad Se trata de reivindicarse como persona todos los días Y es que tú también eres una persona que también formas parte de la sociedad Que tienes un voz Que tienes voz Que tienes voto Un proyecto que busca retratar las luchas, éxitos, retos y deseos De las personas con discapacidad en la sociedad costarricense Diversa pero muchas veces inaccesible Me gusta mucho ver la vida Pensando que soy una persona que tiene muchas cosas a la vez A las 3 de la tarde En 13 Costa Rica Televisión Ritsu es el mayor de tres hermanos ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad Él debe hacerse cargo de ellos Encárguense de este desorden Y yo les haré algo de cenar Así él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina Pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado Aún cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre También eres el niño precioso de Kyoko Así como Shirade y Kanade Una comida para el corazón Una historia familiar que nos conmoverá De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana Solo en 13 Costa Rica Televisión Hola que tal La salud mental es fundamental para el ser humano Y es un asunto integral que va más allá de las emociones Tiene mucho que ver con la persona que somos Con el entorno en que nos desarrollamos Con los hábitos que tenemos En fin, es algo integral Y en tiempos de pandemia Ha surgido una preocupación particular Por el tema de la salud mental De nuestras personas jóvenes Estamos atendiendo realmente las necesidades De nuestros jóvenes De eso vamos a hablar en una mirada esta semana Acompáñenme ¡Hola! Él aprendió que es muy importante Lavarse las manos No, no, no vas a viajar al espacio No Dije Ciberespacio Así se dice cuando entras a internet No, no, no Yo creo que la gallina nos quiere decir algo Yo soy un experto en el idioma gallinés Voy a aprender ¡Ja, ja! Y el mundo conocer ¡Sí! Sésamo De lunes a viernes a las 10 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión Seamos hoy buenos amigos Quédate en casa Ahí están los chicos De allá fue a la feria También ese amiguito nuestro Vestidas de blanco Exactamente Y ya están preparados para hacer harina De hacer arepas Hasta con la misma marca Tortillas 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 con la misma marca de harina Que teníamos nosotros Ajá Este También ya fueron a la feria A comprar manzanas Muy bien Alimentos saludables Exactamente De blanco Muchísimas gracias De verdad Por participar En la campaña Frenar la Ola Recuerden Hoy miércoles 26 de mayo Al mediodía Todo el mundo a subir Esas fotos O desde antes Por supuesto A las redes sociales Con alguna prenda blanca Y utilizando el hashtag Frenar la Ola Frenar la Ola Exactamente Ok Muy bien Servio ¿Cómo nos terminó de ir? Regresamos Ahí están nuestras tortillas Aquí está Nuestro dinosaurio de tortilla Que vean como quedó Extraordinario Es más Véanlo Qué rico Y es de tortilla Hasta que lo oigo rugir Aquí Exactamente Muy bien Ahí observamos Entonces que también Le podemos colocar Colocarle natilla Sergio antes Hizo unos frijolitos Que se ven riquísimos Y mantequilla A esas tortillas Para comernos Pero antes De continuar con las tortillas Voy a invitar aquí Voy a pedirle a los compañeros Que me ayuden Yo traje este gran plato ¿Verdad? Es una ensaladera Pero yo traje este plato Hoy porque les voy a enseñar A los niños En Costa Rica Ya no se usa La pirámide alimenticia Sino que se utiliza Sino que se utiliza El círculo De la alimentación Entonces es esto Que tenemos aquí Vamos a ver Vamos a enseñárselo aquí Vamos a enseñar Eso es lo que utilizamos En nuestro país El círculo De la alimentación saludable Y es para dividir el plato Es para dividir el plato En las porciones adecuadas Que debemos consumir Perfecto Y hay algo también Muy importante Junto al círculo Ahí los niños y las niñas Pueden observar Consumimos agua Ajá Que es muy muy importante Y practicamos deporte Salir a darse una caminadita Andar en bici Salir a correr Salir al aire libre Eso también va a ser la diferencia Pero este plato ¿Cómo se divide? Entonces vamos a poner Algunas cosas Sergio Bueno Si yo fuera un gigante Este sería mi plato Por supuesto Y entonces yo diría Me voy a ir a comer La merienda Ajá Esta es mi comida Entonces Porque yo soy un gigante Entonces necesito el plato así Pero es para que ustedes lo vean Chicos Para que lo puedan ver bien grande Entonces ustedes vieron Que tiene esas divisiones ¿Qué? Tiene esas divisiones Porque se utiliza Con esas divisiones Para poner las porciones Y vamos a poner estas cosas Sí Y vamos a poner esas cosas Aquí tenemos arroz Ajá Que son cereales Leguminosas O verduras Pueden ser En la parte Que es lo que mayor consumimos Entonces podemos poner Y tenemos frijoles Frijoles ¿Verdad? Que es parte de la alimentación costarricense Y tenemos mini lentejas Lentejas Porque estas son unas lentejas mini Ajá Tenemos lentejas También tenemos Esto es azúcar Ajá Porque también el azúcar Es importante Pero consumido De forma adecuada ¿Verdad? Poquita Sí No mucho Pero aquí también tenemos garbanzos Ajá Esos son otras Leguminosas Leguminosas importantes Que hay que comer Y aquí tenemos pasta Ajá Esta se llama Esas son tallarines Ajá Muy bien La pasta también es sumamente importante Y yo fui ya a los condominios Kikiriki Y entonces habían huevos Ok Pero solo pusieron dos Pero Sergio Aquí en esta bolsita que yo traje Que te voy a compartir Ajá Tenemos algunas otras cosas Que son muy de los niños y las niñas Entonces dice que tienen que tener Verduras y vegetales Entonces tiene que haber brócoli Pueden haber elotes Es que ricos Me encantan Pueden haber zanahorias Pueden haber berenjenas Uy, berenjena Esa es berenjena china La que conocí el otro día ¿Puede haber esta? Esa es mostaza Ajá Ajá Mostaza Chile Chile dulce Dulce Puede haber también uvas Uy, uvas ¿Verdad? Porque las frutas son muy importantes De consumirlas También en los productos de origen animal Puede haber pollo Ay, un pollito Ajá Puede haber Esa era una palomita Pollo Vamos a ver No era el pollón que yo hice el otro día En el dibujo ¿Verdad? Pueden haber tomates también Ay, tomate Porque es muy importante que los niños Aquí hay una calabaza Aquí hay una calabaza Una calabaza o una Una ayote Ayote Que a veces le decimos también Ayote o calabaza Vamos a ver Ay, este me gusta Espárragos ¿Verdad? Me encantan Y más los blancos Ajá Me encantan los espárragos blancos También vamos a ver Qué encontramos por aquí Mientras Lady sigue sacando Yo voy a leer otros mensajitos más Eso Que nos llegan Aquí en el WhatsApp Dice Saludos Sergio Un abrazo Lo de hacer tortillas palmeadas Lo aprendió de las mejores maestras Josefina y Tuna Por favor saludar a James Samir Quiroz Hola soy Tracy de Grecia Siempre hago tortillas con mi abuela Aquí estoy No me voy Eleonor Montiel Saludos para Dice Hola bendiciones para el canal Emanuel y Matías Son estudiantes de segundo grado Y están muy emocionados por el programa Y quieren que les manden Un saludo a su mamá Rocío Rojas Que se encuentra trabajando Saludos doña Rocío Un saludo para Victoria Varela Fallas Que está en transición Y no se pierde el programa Hasta San Miguel de Pérez Ledo Ok Entonces ahí más o menos Sergio fuimos Santo Fuimos rellenando con algunas cosas Si observamos Hay un equilibrio de todo ¿Verdad? Ajá Entonces Tenemos productos de origen animal Que pueden ser huevos Leche Ay que piña ¿Verdad? Leche Hagamos fresco de piña Hagamos fresco de piña También están las verduras Y los vegetales Que son muy importantes Y también están cereales Leguminosas Y también aquí nos hizo falta Aquellas verduras Que son harinosas Como la yuca La papa Exacto El ñame El Iquisque El camote Y la malanga El ñampi Ok Esos también van en ese grupo Entonces si observamos Este plato Hace un equilibrio De diferentes alimentos Que nosotros debemos consumir Para tener Una vida saludable Invitar a los niños Y las niñas en casa Yo me voy a comer Esta tostada Que tiene un cuadrito De queso ahí En el centro Ese cuadrito de queso Es un queso maduro Muy fino Es ese queso maduro Vean ¿Vieron? Ese queso Ese queso maduro No, no Ahí está untado Nada más el cuadrito Ahí está untado Pero yo le voy a conseguir ¿Por qué? Ay pero por el otro lado Era queso amarillo Sí vean Ahí es queso amarillo Vamos a ver Y aquí es queso blanco Ese es Bueno Por ahí andamos ¿Son frijoles? Frijoles molidos Esas son unas galletitas Ah es una galleta Sí una galleta Porque también Ah sí Como el baguette Exacto Yo pensé No Yo creo que son frijoles molidos ¿Vos crees Sergio? Sí vean Se parecen Se parecen Se parecen Se parecen a los frijoles molidos Reiterar 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 a los niños ¿Ustedes qué dicen? Reiterarle a los niños Reiterarle a los niños Y las niñas La importancia de comer Alimentos sanos Ahora que estamos en casa En esta pausa El curso lectivo Porque los va a ayudar A crecer fuertes Y sanos Y van a tener Muchísima energía Exactamente Una de las personas Que come muy saludablemente Es Jocelyn Que está ahí Ahí ustedes la ven Y nosotros aprovechamos Para enviarle el agradecimiento A toda la gente De Fundameco Que colabora con nosotros En la interpretación Del lenguaje de sello Muchas gracias De verdad Bueno Sergio Si quieres Comemos Llegó el momento de comer Ok genial Son las 9 con 56 Voy a ver si tenemos más Saluditos aquí Un saludo Como dijeron allá arriba Que guarden frijoles Y tortillos Bueno un saludo Para Victoria Varela Ahí ya estaba Me voy a ir rápidamente Al Facebook Porque hace rato No leía mensajitos En el Facebook Y es importante Chinear a toda la gente Para saber Si están participando En nuestro concurso Para ganarse Esos 3 libros El paquete Son 4 paquetes De 3 libros De cuentos De mi tía Panchita Y entonces Resulta ser que Uy hay pero Montones de mensajes Pero montones Leámoslo Leámoslo Hoy dice Ruth Moreno Que tengan Que tengo que hacer Para ganar esos libros Para mis nietos Un saludo A mi hijo Julián Zamora Yo quiero el premio Dice Ruth Comparte la transmisión Doña Ruth De manera pública Y nos comenta Y bueno ya comentó Dice Mari Barbosa Un saludo Para mi amiguito Julián Zamora Gamboa A él le encantan Los cuentos De mi tía Panchita En especial El de Tío Conejo Espero ser la afortunada Dice Carla Gamboa Un saludo Para mi sobrino Julián De la Escuela República de Honduras El saludo Para Gael Y Daikel También Vamos a ver Gabriela Sánchez Que nos dice Felicito Buenos días Felicito A los trabajadores Del programa Por su compromiso Y entrega Por el aprendizaje De los niños En especial A Carolina Y a Sergio Me encanta Su mística Sigan adelante Muchísimas gracias Gabriela Vamos a ver Fernanda Gamboa Dice Me gustaría ganarme Los libros De mi tía Panchita Y entonces Chao chao Nos dicen Nos vamos Muchas gracias Lady De verdad Muchas gracias a vos Y gracias a todos los niños Que hoy nos han acompañado Y han preparado Unas deliciosas tortillas Exactamente Muchas gracias A partir de mañana 8 en punto Nos volvemos a encontrar En un nuevo café nacional Y nueve Aprendiendo en Casa Primera Infancia Que la pasen excelente El resto del día En nombre de José Domínguez Carolina Medina Sergio Castro Se despide Chao chao Yo quiero Yo quiero Poder abrazarte Yo quiero Yo quiero Mi mano Brindarte Ya no existirá Una pantalla Que nos divida Somos uno Solo quiero A tu ser Y vamos a salir Pronto ya vendrá Tiempo para compartir Tiempo para compartir Tiempo para compartir Tiempo para compartir